Compañeros, en estos momentos se inician ya los actos protocolarios desde el Consejo Nacional Electoral. Se encuentra el pleno de manera completa, integrado por los consejeros suplentes, al igual que los consejeros propietarios del CNE. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno Cuello, en estos momentos que inician las sagradas notas de nuestro himno nacional y posteriormente ya el banderillazo inicial por parte de las autoridades. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana desde el Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias! 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 De inmediato seguimos escuchando las autoridades del Consejo Nacional Electoral a esta hora de la mañana, donde dan el banderillazo inicial a la ruta número uno. Atlántida, Colón, Ocotepeque y Lloro son los que en estos momentos saldrán a los diferentes departamentos para ser distribuidos precisamente también en horas de la noche ya a los diferentes municipios de estos departamentos. Vamos a continuar escuchando a las autoridades del Consejo Nacional Electoral a esta hora de la mañana para que den ya de manera oficial el banderillazo para el próximo 28 de noviembre que se da a conocer el proceso electoral en nuestro país. Escuchamos a la consejera Ana Paola Hall. Vamos a escuchar en estos momentos a la consejera vocal, Ana Paola Hall. A todas y todos, compañeros, General Moreno, todo el equipo que nos acompaña por parte de las Fuerzas Armadas y evidentemente por parte del Consejo Nacional Electoral, destacando la presencia además de los directores electorales, Blanca Lainez, Carlos Chavarría, Marlon Ochoa, felicidades por el buen trabajo que han hecho, que nos permite hoy finalmente estar aquí. Este es un acto simbólico, no voy a quitarles mucho tiempo, ya sabemos cuál es el momento que todos estamos esperando, pero los símbolos en este país son importantes. Y considero que hoy, que salen las primeras rutas de transporte con esas maletas electorales que van a venir cargadas de la voluntad popular, voluntad que este CNE va a respetar, resultados que vamos a garantizar. La verdad que implica la voluntad popular es la que se va a reflejar en los resultados de estas elecciones generales. Ciudadanía, estamos de su lado y vamos a respetar siempre lo que ustedes decidan. Un mensaje a todos ustedes que nos acompañan medios de comunicación, a quienes nos están siguiendo en la transmisión, partidos políticos, candidaturas independientes, alianzas, ciudadanía en general, elecciones libres, limpias, participativas y pacíficas. Gracias. Muchas gracias. La consejera Ana Paola, vamos a escuchar a otro de los consejeros a esta hora de la mañana en este acto del banderillazo oficial del CNE. Escuchamos a Rixi Mucada, representante del Partido Libre ante el Consejo Nacional Electoral. Este día martes informamos, bajo la custodia de los custodios de transporte, funcionarios públicos de este Consejo Nacional Electoral, salen las primeras rutas hacia sus departamentos, hacia las cabeceras departamentales, bajo la seguridad, bajo la seguridad, el cuidado, el cuidado de las Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces, cada urna, cada documento, cada vehículo que va en la caravana hacia sus departamentos, esperamos que llegue de forma íntegra, cumpliendo las Fuerzas Armadas, su deber constitucional, de garantizar que esas urnas y ese material electoral llegue a su destino, pero también de garantizar, bajo la égida del orden civil, que ese material electoral retorne desde cada centro de acopio de manera íntegra, conteniendo la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño. La voluntad, que sometida al escrutinio general, bajo responsabilidad de este Consejo, declararemos 30 días después, para que un nuevo presidente o una nueva presidenta, un nuevo Congreso de la República y las nuevas corporaciones municipales tomen posesión el 27 de enero próximo en ejercicio y en cumplimiento de la Constitución de la República, garantizando todos la alternabilidad en el ejercicio del poder. Nos congratulamos junto al pueblo hondureño de dar inicio a este día al transporte de las maletas electorales y les invitamos a todos el domingo 28 a votar masivamente, a ejercer el sufragio, a ejercer nuestro derecho y nuestro deber para que ese mismo domingo, tres horas después de cerrada la votación, el pleno de este Consejo Nacional Electoral en sesión pública, anuncie los resultados preliminares producto de la transmisión a través del sistema correspondiente. Muchas gracias a los medios de comunicación por su cobertura. Saludos al pueblo hondureño. La consejera Rixi Moncada a esta hora de la mañana, la secretaria del CNE. De inmediato escuchamos al presidente Kelvin Fabricio Aguirre en este acto oficial del banderillazo de las primeras rutas de las maletas electorales. Escuchamos. El señor Bolivio Moreno, directores electorales, personal del Consejo Nacional Electoral, amigos de la prensa, amigas a todos. El día de hoy, en este acto simbólico, muy importante para el Consejo Nacional Electoral, para la ciudadanía en general, donde damos el banderillazo para que salga la primera ruta de las maletas electorales en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Ocotepeque y Lloro. Estas maletas que salen con este banderillazo se suman, van a ser de las 18.916 que nosotros hemos planificado, se distribuyan a nivel nacional en los 5.735 centros de votación, las 18.293 juntas receptoras de votos que como Consejo Nacional Electoral vamos a poner a disposición de la ciudadanía este 28 de noviembre para que acudan masivamente a las urnas a ejercer el sufragio. Llegar acá el día de hoy no ha sido fácil. Se ha requerido de un gran esfuerzo de hombres y mujeres de este Consejo Nacional Electoral para maquilar todo lo que son estas maletas donde se va a depositar la voluntad soberana. Pero con esa pasión que ha demostrado este personal que se ha desvelado hasta altas horas de la noche para que llegue en tiempo y forma estas maletas electorales, estamos seguros que la ciudadanía va a llegar confiada el día de la elección a ejercer el sufragio. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas por el apoyo que brinda en atención al mandato constitucional del transporte, custodia y vigilancia de las maletas. Sabemos que es una pieza angular en este proceso de elecciones el apoyo de las Fuerzas Armadas y que con ese ahínco, sabemos, va a custodiarlas y va a vigilar esas maletas tanto en su salida como en su retorno donde se va a cuidar la voluntad sagrada del pueblo hondureño ya una vez manifestada en las urnas. En ese sentido, nos sentimos el día de hoy muy satisfechos de poder ya dar este banderillazo, avanzar en el cronograma electoral para poder generar unas elecciones confiables, unas elecciones transparentes de alta calidad electoral con todas estas condiciones. En esas maletas electorales, además de lo que ya se ha mencionado donde van las cabinas, las urnas, las actas, las papeletas también va una novedad que es el dispositivo de identificación biométrica importante destacarlo además de lo que mencionaba la compañera del sistema de transmisión de resultados preliminares donde nosotros vamos a generar esa confianza y certidumbre también va esa identificación biométrica que se va a realizar a través de los dispositivos que van en las maletas electorales. Así que muy honrados también, general, de estar acá de cara a la ciudadanía con la prensa de poder ya ir generando esa confianza y garantizarle al pueblo hondureño que se van a celebrar esas elecciones el 28 de noviembre que van a ser confiables, participativas, inclusivas y sobre todo pacíficas. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y todas. El consejero presidente del CNE Kelvin Fabricio Aguirre de ahora en adelante también las Fuerzas Armadas de Honduras serán las que estarán a cargo de la custodia, traslado y regreso de las amaletas electorales en estos momentos que sale ya la primera ruta vamos a escuchar brevemente al general de las Fuerzas Armadas de Honduras Tito Livio Moreno Cuello hoy en el Consejo Nacional Electoral donde se encuentran las autoridades de las Fuerzas Armadas al igual que también los miembros del Consejo Nacional Electoral escuchamos de inmediato al jefe del Estado Mayor Conjunto al general Tito Livio Moreno Cuello representante de las Fuerzas Armadas de Honduras los encargados del traslado y custodia de las maletas electorales escuchamos al jefe del Estado Mayor Conjunto Tito Livio Moreno Cuello Muchas gracias a Dios de esta mañana porque nos permite estar a todos aquí reunidos para este acto tan simbólico e importante en la vida de Honduras abogado Irre presidente consejero del Consejo Nacional Electoral abogada Rixi Moncada consejera doctora Hall directores electorales funcionarios del Consejo Nacional Electoral junta de comandantes oficiales consejeros suplentes personal de la Policía Nacional pueblo hondureño medios de comunicación social esta mañana inicia este proceso democrático donde esas urnas simbolizan la democracia la libertad el derecho de cada ciudadano hondureño a ejercer el sufragio ese derecho quedará su voluntad soberana de elegir a las personas que quieren que lo representen en estos próximos cuatro años fuerzas armadas de Honduras como lo manda la ley como lo manda la constitución hará sus tareas de transporte vigilancia y custodia de todo el material electoral con el profesionalismo de cada mujer y hombre que conforma las fuerzas armadas de honduras un trabajo que hacemos en un solo equipo con el consejo nacional electoral y esperamos que este proceso sea una fiesta cívica ejemplar para honduras y para el mundo que dios acompañe este proceso y que dios permita un proceso transparente en ley y en paz muchas gracias Palabras del general Tito Livio Moreno Cuello jefe del Estado Mayor Conjunto en estos momentos se da el acto oficial donde el consejero presidente entrega las juntas receptoras de votos o las maletas electorales al jefe del Estado Mayor Conjunto acompañado de los codirectores del Consejo Nacional Electoral al igual que los directores electorales quienes son los encargados de entregar las maletas electorales al jefe del Estado Mayor Conjunto para que sean trasladadas a todo el pueblo hondureño y de igual forma a nivel internacional donde también hay juntas instaladas para que los hondureños en el extranjero puedan ejercer el sufragio el 28 de noviembre estaremos pendientes en todo este procedimiento y de inmediato vemos el acto oficial el que todo mundo espera en este proceso electoral cuando se da ya de manera oficial la entrega de las maletas electorales de manera simbólica al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras Santito Livio Moreno Cuello estamos transmitiendo completamente en directo a esta hora de la mañana para que usted se informe de lo que está ocurriendo en este proceso electoral democrático hoy salen las primeras rutas que componen cinco departamentos ya lo entregan los codirectores al consejero presidente y de inmediato el consejero presidente se lo entrega al general Tito Livio Moreno Cuello de inmediato ya ahora las Fuerzas Armadas de Honduras se lo entrega al custodio electoral población hondureña que también servirá de custodios en este proceso electoral democrático acompañando a las Fuerzas Armadas de Honduras ya de esta forma se entregan las maletas electorales van rumbo a la instalación o al primer camión que sale al departamento de Atlántida y de esta manera salen salen ya los camiones mucha atención a este informe inicia el proceso democrático para este 28 de noviembre mucha atención a este informe que damos desde el Consejo Nacional Electoral de manera inmediata hacen el banderillazo de las primeras rutas luego de dos días de retraso tenía que salir el día domingo a las seis de la mañana la primera ruta pero ahora sí ahora sí se van hoy sí se van las primeras rutas a cinco departamentos según dan a conocer las autoridades del Consejo Nacional Electoral vemos al presidente Kelvin Fabricio Aguirre a la consejera Ana Paola la consejera Rixi Moncada y también al jefe del Estado Mayor Conjunto Tito Livio Moreno Cuello son cinco rutas las que contienen las amaletas electorales en esta primera distribución a esta hora de la mañana 912 para el departamento de Atlántida mil quinientas setenta y seis para el departamento de Colón 12 mil cuatrocientas veintiséis para el departamento de Copán y también se prepara la segunda ruta al departamento de Ocotepeque dos mil setecientas noventa y un maletas electorales y así sucesivamente irán saliendo todos estos días vamos a escuchar esta breve oración que realizan las autoridades previo al banderillazo inicial esta mañana gracias padre que ustedes sabiduría y tranquilidad a nuestro pueblo bendito Dios encomendamos a usted todo este proceso y pedimos perdón padre santo en el nombre de Cristo Jesús amén bien de esta manera ya de manera oficial una cuenta regresiva de manera oficial salen ya las primeras rutas escuchamos moviendo las banderas autoridades por favor con ánimo cuatro no los escucho tres dos uno iniciamos entonces un fuerte aplauso para todos este gran trabajo que hacen las autoridades del consejo nacional electoral bueno y de esta forma sale la primera ruta de esta forma sale la primera ruta ya a estos cinco departamentos salen los primeros vehículos salen los primeros vehículos de esta manera desde las instalaciones del infode estamos transmitiendo junto a César Reyes Alejandro Fiallos y Miguel Ordóñez a esta hora de la mañana donde estamos observando todo lo que está pasando con los vehículos usted observa las imágenes que mostramos a esta hora de la mañana al departamento de Colón preparado Oscar López en el departamento de Colón preparado en Ocotepec que todos los compañeros Jorge Posadas también ahí está Santiago López y Eric Cruz en estos departamentos porque hoy llegan las maletas electorales a estos sectores del territorio hondureño preparados Ramón Maldonado allá en Atlántida porque llega en horas de la tarde al igual que la zona occidental del país y Maric Sayanes y Roderacosta preparados en lloro porque hoy llegan las maletas electorales mostramos a esta hora de la mañana de este momento que es importante para la población hondureña en este proceso democrático que viviremos el 28 de noviembre el próximo domingo son las elecciones en Honduras usted tendrá la oportunidad de elegir los diputados 128 diputados 298 alcaldes al igual que quien será el gobernante o presidenta o presidente por los próximos cuatro años estamos mostrando las imágenes ya sale el primer camión que es el que va a la ruta del departamento de Atlántida mostramos las imágenes con el dron de HCH por supuesto Alejandro Fiallos en esta cobertura Miguel Ordóñez y también nuestro compañero César Reyes salen salen las maletas electorales a las diferentes rutas que ya han dado a conocer las autoridades del consejo nacional electoral de esta forma llevamos a ustedes a la población hondureña estas imágenes de este momento bonito para nuestra sociedad bonito para las personas que ya están preparadas y a las que no se han decidido usted salga a votar porque será un proceso electoral transparente aquí van aquí van las maletas electorales miren para dónde va esta ruta amigo Atlántida Atlántida aquí van todas las maletas electorales verdad así es bueno suerte 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 ahí va la primera ruta de las maletas electorales compañeros nos quedamos con estas imágenes junto a todo este equipo yo regreso con ustedes al estudio principal mientras seguimos observando que salen cada uno de estos camiones compañeros bien muchas gracias compañero Alex Cáceres 7 de la mañana con 50 gracias